¿Qué es la situación de este país? Es lamentable, verdad, la situación de este país. Nosotros como pequeños empresarios, fueron tomadas la mina Las Palomas. Nuestra pequeña empresa, El Dorado también, fue saqueado. Y no, este, después, cinco días después, este, está siendo saqueado, sigue siendo saqueado, este, la casa donde nosotros habitamos ha sido quemada. Este, prueba de esto, aquí tenemos la casa, ha sido quemada. Y también somos perseguidos por el alcalde de Villanueva, este, del departamento de Chinandega, este, municipio de Villanueva, Juan Gómez, este, el Chele Guerrero, este, hay otro personaje, Carlos Parada Benavides, que le llaman Calichín, ese es el azote de nosotros. Y tenemos prohibido ir a nuestra casa, este, somos perseguidos hasta donde los trasladamos y hago responsable. Igual también que otros mineros como Antonio Miranda, que son indirectamente, también los han, han estado mandando gente a que, este, la, que nos persigan. La cabeza de Luis Díaz tiene precio y la de mi familia y nosotros hacemos públicamente responsable a estas personas si los pasa, si los pasa algo porque ya terminaron con mi empresa, ya terminaron con todo. Entonces, ¿cuál es el problema de, 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 de este señor alcalde? Que si él quiere tener, si él quería tener una empresa como la mía, que trabaje, sino que ahí tenemos unos videos donde él llegó a mi empresa y yo les, 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 les dije que me dejaran la mitad de eso, de ese material para mis trabajadores. Nosotros teníamos aproximadamente más de 200 trabajadores en esa pequeña empresa, hacíamos obras sociales y el alcalde de ese municipio, de esa manera, nos paga, ¿verdad? En términos de cuantificación, ¿cuánto asciende todos los daños causados en tu empresa? Bueno, este, más, más de medio millón de dólares, esos son los daños, ¿verdad? Y le agradezco al padre Daniel que fue a sacar a nuestra familia si no hubiéramos perecido todos. Y hago responsable al alcalde de Villanueva si le pasa algo a Luis Díaz porque yo nunca he tenido, nunca he tenido enemigos ni, ni en mi pueblo, ni en ningún lugar. Ustedes saben de que Luis Díaz ha sido un hombre que le ha ayudado, le ha gustado ayudarle a la ciudadanía, a la ciudadanía. Fui concejal por 10 años, apoyé en muchos organismos que he estado, ¿verdad? Y, este, me basta decirle, pues, que Dios, Dios está con nosotros y nadie contra nosotros. El bien siempre triunfa ante el mal. Este, hay una pasada bíblica que, ¿se acuerdan cuando el diablo dejó en la calle a Hawk? Que no, solo quedó con su vida. Entonces, así nosotros somos un Hawk, no me importa que me haya dejado este alcalde corrupto. Ese alcalde que ha sido el azote de Chinandega, León, porque él ha traído turba. Y prometiéndole esa mina para que esa gente atacara la gente que realmente está, este, reclamando un derecho en Nicaragua. Luis, pero vos has recurrido a las instituciones de derechos humanos, que son las únicas que pueden funcionar ahorita, porque hablar de las autoridades policiales y judiciales, yo creo que cualquier ciudadano se siente frustrado. Nosotros fuimos a la embajada americana, los derechos humanos, hemos ido a todas las instancias, para que se den cuenta que el día de mañana, que el día le pase algo, ya sepan quién es el responsable, porque no tengo enemigos. Aquí está una foto, donde está, así los esperó, ahí está el alcalde con los encapuchados. ¿Quién dirige eso? Díganme, ¿quién dirige eso?